Los diferentes candidatos aún están en tiempo para dar de baja su candidatura, así lo señaló la consejera estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Mirza Ramírez, quien afirmó que ya van varias sustituciones que por diversos motivos se han hecho ante el órgano electoral. Si un ciudadano que ha sido registrado, el partido político nos llega a nosotros con un escrito donde dice que quiere dar de baja su candidatura, nosotros tenemos la obligación de verificar por todos los medios posible que esa manifestación sea auténtica, entonces lo que estuvimos haciendo en el Consejo General en días pasados fue tratar de notificar personalmente a todos aquellos ciudadanos que los partidos políticos nos habían reportado que querían dar de baja su candidatura. Hasta 30 días antes de la elección deben de tener para realizar estas sustituciones, esto debido a que se detiene todo el procedimiento para mandar a impresión las diferentes boletas electorales en donde el Instituto ya se está preparando para que todo esté en regla para el 5 de junio. Sin embargo, hay que puntualizar muy bien que si bien las sustituciones cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley proceden, los partidos políticos deben de tratar de lo más pronto posible presentar esos escritos porque no se garantiza que en las boletas electorales desaparezcan los nombres de los ciudadanos candidatos que se registren hasta 30 días antes porque los documentos electorales, las boletas electorales ya se van a mandar a talleres gráficos de México a la impresión, entonces la propia ley establece. Y rodeo, asiarlas kick. Amado en. Si te insondas. Amado. Amado. C G